bueno amigos me incorporo a la c32 y por ahí divisamos una fuerte columna de humo que ya se veía desde ya se veía desde donde estaba cargando aquí en la en la roca aquí en el prad les digo en gaba y parece ser que la carretera la autopista la c32 empieza a pararse con lo cual con lo cual creo que lo que se está quemando puede ser que sea un vehículo aunque es muy grande la verdad es que es muy grande el el humo la columna de humo es bastante grande y en fin a medida que vayamos avanzando por la autopista pues iremos viendo de qué se trata de momento yo lo que voy a intentar es poner intentaremos preparar el el soporte el soporte para el teléfono vamos a intentar a ver si podemos ir colocando y veremos a ver si esto tiene algo que ver pero vamos a ver si es todo esto que esté la c32 así si tiene algo que ver con él con esa columna de humo que se ve al fondo imagino que los servicios ya de de bomberos y extinción de incendios estarán ya e inter luchando contra contra ese fuego porque cuando yo estaba en la en la roca aquí en gaba cuando estaba en la roca en gaba pues la columna de humo negro era mucho más más grande más intensa bueno a ver según la trazada según la trazada de la autopista no parece no parece que sea algo en la en la en la carretera algo la vía pero seguramente este este atasco sea el el efecto bueno el efecto chafardero no que solemos que solemos decir el efecto cotilla el efecto cotilla porque también en sentido contrario a la altura de donde está la columna de humo a la altura donde está el fuego el supuesto fuego pues también se está originando otra retención en sentido contrario y bueno y supongo que iremos viendo a medida que nos acerquemos iremos viendo d de qué se trata por lo pronto nos encontramos en la en la autopista en la c32 a la altura a la altura de viladecán la c32 la c32 ya es una autopista que de por sí de por sí en dirección barcelona ya se sobrecarga bastante bueno el el humo negro la columna de humo de de humo negro va poco a poco va perdiendo va perdiendo intensidad y cada vez es más grisácea eso quiere decir que el el agua que están tirando los bomberos parte de ese agua se convierte en vapor por las altas temperaturas y a medida que el el humo negro va pasando de gris y de gris y de gris ya empieza a coger un tono más blanquecino quiere decir que los bomberos están están haciendo su trabajo y están sofocando el fuego pero no yo pensaba que era un vehículo pensaba que era un vehículo digo esto esto igual es un camión que está ardiendo pero no 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 esto esto es un almacén esto tiene que ser un almacén aquí en el aquí en el polígono de Samboy esto tiene que ser un almacén en el polígono de aquí de Samboy curiosamente curiosamente donde apareció el remolque con el contenedor que me robaron que apareció aquí o sea que no es de extrañar que toda esa ropa que llevara que llevaba ese contenedor la descargaron en alguna nave de estas y ojo yo no digo nada pero tú te imaginas que esto ha sido lo que se suele decir castigo de Dios por mangante te quemo el almacén ahí lo dejo ahí lo dejo bueno pues si con el atasco que hay casi casi cuando lleguemos ya está pagado no no pero pero se veía una nube pero una nube negra 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 se veía una nube negra en allí en Gabá pero vamos una cosa y fijaos esto ya es Samboy estamos en Samboy bueno no sé si vamos a poder verlo ahí vamos a girar un poquito cámara porque esto está ahí esto está ahí lo que pasa que seguramente pues claro las otras naves que hay al reo lo van a tapar lo van a tapar pero esto está ahí está ahí pero ya está esto ya esto ya lo están sofocando los bomberos y no tiene absolutamente nada que ver con la columna de humo negro que salía de ahí que ya os digo o sea la columna de humo negro impresionaba pero mucho o sea se veía desde Gabá pero vamos como si como si estuviera el fuego detrás de la roca una cosa una cosa bárbara nunca vista no pero el atasco no es por no es por por el incendio ni no 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 en absoluto en absoluto y esto es aquí el polígono eh sí y tanto esto es el polígono de Samboy o sea pero es que además es que es por la zona donde apareció el remolque eh bueno aquí hay ambulancias ya para aburrir está ahí arriba el incendio está ahí arriba bueno familia un saludo no 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 no